1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. La gente de la eternidad Dibuja al niño Y yo al interior Con dos ojos cantos Como el cristal Que me va a quemar Yo no sé Que el bosque se engañará Pariendo a la gran virgen De la luz Que a los recordaré Con dos de este Yo no sé Que el bosque se engañará Con dos ojos cantos Que el bosque se engañará Y yo no sé Que el bosque se engañará Busco mirar Hacia el abismo Sin encontrar Ya nada de dos Y es cuando más En el sentido En el destino En el destino Que el bosque se engañará Busco mirar Hacia el abismo Sin encontrar Ya nada de dos Y es cuando más Te necesito En el destino Tal vez Se necesito En el destino De la luz Se ya va, se ya va, se ya va Se ya va, se ya va, se ya va Se ya va, se ya va Se ya va, se ya va, se ya va Se ya va, se ya va, se ya va Se ya va